Te doy gracias Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias Jesús, te doy gracias Jesús, por haberte encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias Jesús, hoy ya sé el camino que hacia Él me dirijo, es la senda bendita que representa el Hijo. Te doy gracias Jesús, por haberte encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias Jesús, te doy gracias Jesús, por haberte encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias Jesús.